Aquí ya estamos haciendo el hoyito para después que esto se hace. Amigos de Cámara en Acción, hoy les vamos a enseñar cómo se hacen estas famosas ollas de barro con fórmulas ancestrales. Ahí vine preparado para hacer la cazuela que queda armadita, ya verá un ratito, ya un momento ya mismo. Y así ya comenzamos a armar esta cazuelita. Aquí estamos hinchándolo. Este es el borde, ya quedó ya algo bonito, moldadito y ahí. Con el mismo barro y las mismas técnicas que lo hacían los aborígenes de la costa del Ecuador antes de la invasión española. Aquí algunos vestigios. Amigos de Cámara en Acción, hoy les vamos a enseñar cómo se hacen estas famosas ollas de barro con fórmulas ancestrales. Por siglos esta patrimonial preparación se ha transmitido de generación en generación. En la actualidad muy pocas personas cocinan en estas ollas. El modernismo está acabando con esta tradición. Pero Cámara en Acción está al rescate de estas costumbres. Nuestras invitadas especiales, la señora Eduviges Cusme, junto a su nuera María Vélez, desde Calceta, la Simparan. Bueno, y estamos llegando a la mina del barro. Vamos a la Pachamama, donde se saca la tierra, el barro, para hacer las ollas. El primer paso es obtener la materia prima, el barro. Tiene que ser puro, que no tenga impurezas. Porque si está mezclada con tierra, la olla se daña. No vale el trabajo. Es un esfuerzo en vano. ¿Cuál es la tierra y cuál es el barro? A ver si me indica ahí. Yo la tierra es la amarilla que se ve a hierro. ¿Ya? ¿Y el barro? Y el barro es el negro, el que el chico está recogiendo a hierro. Ese es el barro. Ese es el preciso para hacerla hoy. Esto es grandísimo. Y bien amigos de Cámara en Acción, estamos buscando la materia prima para hacer las ollas de barro. Pero ya saben que nosotros les damos ese plus, la investigación completa de cómo se hacen, en este caso, las artesanías. El barro es depositado en costales para ser trasladado al taller de la señora Eduviges, donde empieza su milenaria elaboración. Inician depositando el barro en tinas. Después le agregan agua. Lo dejan unos cinco minutos y luego escurren el agua. Luego que se ha destilado el agua, tiende una capa de arena para luego agregar el barro. Y ahora sí, a majar se ha dicho. Aquí le mezcla con arena. ¿Y esa arena dónde le consiguen? En el río. ¿Es arena de río? Sí, niño. Tiene que ser del río porque la del mar no vale. Se dañan las ollas también. Se continúa amajando y agregando poco a poco la arena hasta que la masa esté completamente compacta. ¿Y esa arena la hacían? ¿La tamizan? ¿Qué le hacen? Claro, nosotros tenemos un cernidor. Un masaje como que haga el pan de almidón. Comienza como a pedir al barro, así mismo está. Comienza como a pedir allá. Sí, como que hace el barro. Este es un proceso de varios días de elaboración, donde aún se utilizan herramientas naturales para el acabado final, como el mate y la piedra de río. Con una cuchara de mate se le da la forma. ¿Esta olla fue ya hecha cuándo? ¿Ayer o qué? Ayer, sí. De ayer para hoy día ya se dejó. Sí. Una piedra fina del río. ¿Qué paso? ¿Cómo se llama este paso? Lizar. ¿Lizar? Sí. Aquí ya está, le falta otro poquito para que quede bien, briguecito. Está toda pañosa todavía. Una vez que la olla está completamente esculpida, al siguiente día de secado al ambiente, es sometida a una intensa fogata. Amigos de Cámara en Acción, este es el producto final de las ollas de barro. Estamos acá en, ¿qué sector? Cabello afuera. Cabello afuera de calceta. La sacamos al instante que la tapamos y la sacamos, se destiembla la olla y se raja. Hay que dejarla que la olla se enfríe un poquito. Este es el producto final. Este es ya el proceso final, ya es para sacarla a la venta, para que las personas lleven y utilicen para hacer sus comidas. Si usted desea adquirir estas ollas, no dude en comunicarse con la señora Edu Viges. Para hacer también los caldos de gallina, hacer su seco de pollo, de carne y con tapita que quedan más fermentados y para que tengan más saludable la comida. Estas son las cazuelas para hacer los arroces, los cocolones que hicimos aquí en Manaví. Los platitos para servir lo que es la sal prieta o el segundo aquí en estos platos. Muchas gracias a Belencita Vélez por ser nuestra guía en calceta y por la invitación a Cámara en Acción. Espero que las personas que vean este video puedan venir a comprar todas las hermosuras que hacen porque para mí esto es un talento que tienen y me siento demasiado agradecida con usted que se dio el tiempo de venir para acá y de ellas por brindarnos el tiempo y enseñarnos su magistral trabajo. Seguimos en nuestra misión de rescatar las costumbres de antaño. Gracias por ver y compartir este video. Síganos en Instagram como Cámara en Acción. Producción General Ramiro Morira Sánchez Edición Checo Moreira Cámara en Acción